Hola, videoadictos. Bienvenidos a esta primera entrada de análisis en DVD. Como ya comentamos en la entrada a cero, vamos a empezar con una de las novedades que ahora mismo está pegando bastante fuerte en España. Si bien que es cierto que esta novedad tuvo bastante polémica debido a unos continuos retrasos que Joe Entertainment no pudo evitar, desde hace escasamente unos días, tenemos ya el producto en venta en tiendas y los que realizaron la perreserva ya también los tienen y los que están recibiendo en casa ahora mismo. Vamos a ver la edición. Nos vamos a acercar un poquitillo para enseñaros la edición. Este es el famoso pack que ha tardado un año en salir. Como veis, el pack tiene poco, pero se presenta en un estochamaray doble, con dos capacidades para meter dos discos DVD, transparente, y ahora lo vamos a abrir para que lo veáis, ¿de acuerdo? Los dos discos. Son dos discos de tipo DVD 9 con seis episodios cada uno. Podéis decir, bueno, están un poco apretados los episodios, posiblemente se vean mal. Pues la verdad es que viéndolo en diferentes, en el ordenador, en una televisión plana, e incluso una televisión de tubo con la que hemos probado, tenemos que decir que la calidad de imagen es sobresaliente. Es una serie que al tratarse de vampiros, pues evidentemente tiene muchas escenas rodadas en la noche. Y ya sabemos que la compresión no se lleva muy bien con las imágenes y con los colores oscuros. Pero sin embargo, en la televisión plana que tenemos aquí, con una conexión HDMI con el DVD, ¿de acuerdo? Hemos tenido que acercarnos hasta 10 centímetros en la pantalla para poder distinguir estos defectos de compresión. O sea que la calidad de imagen es increíble. Los colores son muy vivos y la verdad es que en este aspecto no hay nada que destacar de negativo. Bueno, volviendo a la edición, que me enrollo un poquitillo, vamos a ver la portada. Si la sacamos por aquí vemos que se presenta una doble portada. La principal, la que encontramos en las tiendas, que es la que se encuentra cuando tú compras el producto precintado. Y bien, otra trasera, que es un poquitillo más picantilla. Hay que decir que, bueno, se intenta vender la serie como pone aquí el True Blue japonés, ¿vale? Pero realmente no tiene un contenido picante ni sexual ni tan sangriento como otras series. Por ejemplo, Gantz o Elfenlight tienen un componente sangriento mucho más elevado que esta serie. Que la cual no deja de ser un poquitillo ecchi, pero ya está. Volviendo a lo que es a la portada, vemos que es un papel satinado. Bastante suavecito al tacto y agradable. Hay gente que por internet ha criticado una serie de fallos ortográficos, de palabras mal escritas, en la parte trasera de la portada. Hay que decir que es cierto, estos defectos se encuentran. Pero bueno, es un poco simple o de la dejadez o de despiste, no lo sabemos. Pero bueno, hay que ser muy quisquilloso también para no comprar esta edición por ese detalle. ¿Vale? Decir que la serie está formulada por doce episodios. Como ya he comentado antes, los doce episodios se encuentran en los dos discos. Y una característica que a mí me ha sorprendido de esta edición es que cada episodio tiene el título basado en una película de terror real. Si sois fans de este tipo, de este género, vais a descubrir que tendréis episodios que se llaman entrevistas con el vampiro, abiertos hasta el amanecer, jóvenes ocultos, tanto títulos nuevos como más antiguos. O sea, es algo que realmente a mí me ha sorprendido. Por otro lado, decir que yo no era muy amante de esta serie. Vi el episodio gratuito que Joe publicó en su día y no me llamó mucho la atención. La adquirí simplemente por friquismo. Es decir, que la serie la he visto en dos días. O sea, que realmente me atrapó. Yo que no soy muy amante de los vampiros, pero me gustó. Con respecto al doblaje, el audio del DVD se encuentra en simple estéreo. Es un estéreo bastante claro y simple, pero cumple su cometido. Si tenéis un home cinema, vais a ver que las pistas van bastante separadas. Si no vais a notar, vais a notar una gran diferencia, por ejemplo, si un personaje habla a un lado y otro a otro. Pero salvo eso, lo único que tenemos que destacar del doblaje en sí, del doblaje en castellano, es que hay algunas voces que, ya sea por un poquito de falta de experiencia, pues no llegan a sonar profesionales. Sin poner en duda en ningún momento la profesionalidad de este actor de doblaje. Sí que tenemos que decir que hay un par de voces que la verdad es que no suenan bien. Pero bueno, esperemos que esto se corrija en un futuro. Con respecto a los extras, cada disco tiene seis intermissions. Las intermissions son unos cortos que simulan un mini episodio doblado y animado, pero en vez de ver fotogramas de anime, vemos lo que son imágenes escaneadas del manga. Van pasando las imágenes y los personajes van hablando. Decir que estos cortos no están doblados al castellano, están simplemente subtipulados. Con respecto a los subtítulos, hay que decir que parece que se ha traducido directamente del japonés. Esto, hombre, es un punto a favor porque hay muchas licencias cuyos guiones ya vienen directamente en inglés. Pero también hay que decir que la adaptación es bastante pobre. ¿Y a qué me refiero con adaptación? Me refiero a que normalmente cuando se dobla un producto, el director de doblaje se encarga de adaptar en función a la elaboración del diálogo, del movimiento de las bocas, el texto para que el actor de doblaje muestre una voz y una conversación lo más natural posible. En este caso vemos, a través del subtítulo y la pista de audio, que las dos traducciones son prácticamente idénticas. Hay muy poca adaptación. No por ello quiere decir que el producto sea malo. Este hecho pasa en multitud de ediciones. Y no estoy hablando solo de anime, sino en películas de Disney, en películas de series de televisión, etc. Es un factor extra que ignoro si es que se paga parte o simplemente es por dejadez del director de doblaje, pero es bastante común. O sea que en principio no le echemos piedras a Yobu porque yo creo que es algo habitual y total. Al fin y al cabo, quien ve los subtítulos pone el audio en japonés, no en castellano. Vale, ¿qué más tengo que decir con respecto a esta edición? Pues bueno, que como habéis visto se presenta sin extras, sin tarjetitas, sin folletitos, sin nada. Yobu, para los que hicieron la pre-reserva, comentó y anunció que iban a juntar junto con el pack este un cupón de descuento para una próxima adquisición de sus productos, ¿vale? Y aparte unas tarjetas firmadas por la cantante del opening de Bailando con Vampiros. Quiero decir que para los que hicimos la pre-reserva, estos extras no vienen aquí, pero Yobu ha confirmado que se enviarán por carta a cada uno de nosotros durante el mes de noviembre. Estos extras no vienen en la edición comercial, en la que se pueden comprar en tiendas. Solo es un aliciente que se tuvo para con los que confiaron en Yobu e hicieron la pre-reserva. No podemos analizar la edición en Blu-ray porque no la tenemos y tenemos constancia que todavía no se ha enviado a los que han hecho la reserva de este Blu-ray. Tampoco hay intención, por lo menos ahora mismo, de la distribuidora de comercializar los Blu-rays. O sea que realmente será un producto bajo demanda. Decir que esta licencia incluye también aparte otros manga, que también lo distribuye Yobu, cada vez más salió a la venta a un tomo, que ya llevo un año en el mercado, supuestamente se salía un tomo cada tres meses, pero se ha ido retrasando. Esperemos que ahora el 19º salón del manga se comercialice el segundo tomo. Yo personalmente no lo estoy siguiendo, pero es un factor a tener en cuenta porque hay gente que sigue las dos cosas. Ya por último, pues decir que aparte de los extras, de los intermissions, encontramos las fichas técnicas, las fichas de doblaje, un vídeo con una entrevista a los actores de doblaje japoneses. Este vídeo no se encuentra doblado, se encuentra subtitulado al castellano. Y aparte en el segundo disco encontramos los extras de Yobu, que no es más que los openings y los trailers de las licencias de esta distribuidora. En concreto, la magia de cero y la espada sagrada. Decir que Yobu tiene otras licencias, pero al ser exclusivas y venderse a través de otros medios, pues no las ha incluido en este disco. Ya está, en principio, esto es lo único que tenemos que reseñar. Los que vean este vídeo, sean de Latinoamérica, decir que Yobu también tiene los derechos de esta serie para su país. Todavía no se sabe si se editarán en DVD o en Blu-ray en esa región. Pero lo que sí se sabe es que la licencia del anime ha sido adquirida por una televisión de aquella zona. No se sabe qué cadena es, pero existen rumores por internet diciendo de que es la MTV la que va a emitir este anime. Suponemos que cuando la cadena lo publique, lo anuncie, pues saldremos de dudas. Hasta entonces, pues decir que el doblaje ya se ha realizado. Próximamente se iniciará el doblaje de la espada sagrada y la magia de cero, también en Latinoamérica. En España, evidentemente, también. Ya por último, pues decir que en términos generales, es una edición bastante buena. El precio, teniendo en cuenta que era per reserva, se podía haber mejorado un poquitillo. Pero bueno, dentro de lo que cabe, y después de todos los problemas que ha habido con este título, 24 euros por una serie de 12 episodios, está bien. ¿De acuerdo? Si bien también es cierto que nos esperábamos una edición un poquitillo más currada, como por ejemplo las de Selecta Visión, que pueden venir con su cartoncillo, su funda cartoncillo, y entonces así denominarla un poquitillo mejor, un pack de anime. Realmente así no parece tan pack, pero bueno. Y como ya digo, estos son ya un poquito de impresiones personales. Cada uno tiene su gusto y su decisión. Y por tanto, si te gusta, cómpralo. O bien, adquiere los episodios a través de Yowoo Play, en la página web Dailymotion de Yowoo, o también la podéis ver a través de Crunchyroll, en versión original subtitulada, y en AniJapan. Dicho esto, os emplazamos a la siguiente entrada, la cual todavía no sabremos de qué título vamos a analizar. No tenemos la total seguridad de que vayamos a sacar una entrada antes del próximo 19º Salón del Manga. Si lo hiciéramos después, no tener la menor duda de que vamos a reseñar algunas de las novedades que se van a poner a la venta en ese salón. Hasta entonces, pues simplemente nos queda despedirnos. Decir que tenemos un fondo de catálogo bastante amplio de anime editado en España, prácticamente un 90% de todo lo que se ha editado por Divisa, Yoru Media, SelectaVision, Anime Project, también tenemos ahora Yogo Entertainment, Aurum, etc. Tenemos un montón de títulos. Si tenéis alguna sugerencia, para analizar alguna edición en particular, por favor, comentadlo aquí abajo, debajo de este vídeo, en los comentarios, y si podemos y la tenemos, pues haremos la reseña. Decir también que tenemos un fondo de catálogo de casi 2.500 en un VHS de anime antiguo. Con esto quiero decir que es más difícil reseñar estas series, porque, bueno, están un poco metidas dentro del corazón de los que somos más nostálgicos y estamos más centrados en edad. Pero si tenéis alguna inquietud o queréis que comentemos alguna serie antigua de las que emitieron en Antena 3 o 3.5 o en las autonómicas, y la tenemos, pues también la podemos reseñar. Por último, pues decir que no tenemos un extenso catálogo en Blu-ray, pero que intentaremos aumentar ese fondo poquito a poquito. Así que nada, os esperamos en la siguiente.